Número 10. Ataque de lamprea. Un grupo de estudiantes bastante poco interesados en la clase que está dando el profesor se dedican a grabarse sin saber lo que va a ocurrir a continuación. Por lo que se puede adivinar por las imágenes, el profesor estaba explicando algunas cosas acerca de las lampreas, un animal acuático conocido como el vampiro del mar. El sobrenombre le viene porque se sujeta a sus víctimas usando su boca como una ventosa y les chupa la sangre. Pues bien, una vez que el profesor saca al animal de su acuario, éste parece querer hacer honor a su apodo vampírico y se revuelve para intentar atacarlo. La verdad es que el docente parece sobreactuar un poco, pero el revuelo entre los alumnos es totalmente auténtico. Seguro que ya no vuelven a distraerse durante sus clases. Número 9. Salvado por los pelos. No nos atreveríamos a afirmar que el protagonista de estas imágenes sea el perro con más suerte del mundo, pero seguro que está en las primeras posiciones. El hecho ocurrió en Bolivia, durante la celebración de un rally. Los coches iban a toda velocidad, intentando ahorrar tiempo en cada curva e incluso despegando de la tierra al pasar por algunas pequeñas cuestas. Precisamente una de estas cuestas salvó la vida del perro. Éste iba tranquilamente paseando por la carretera cuando se encontró en medio de la carrera, con los coches dirigiéndose hacia él. Para su fortuna, en el momento en que uno de los participantes parecía que iba a atropellarlo sin que hubiera posibilidad de evitarlo, la suerte hizo que la velocidad y el desnivel llevaran al auto a dar un gran salto, pasando justo por encima del animal. Número 8. Un mal sueño. Levitación, algún espíritu juguetón o un montaje muy bien hecho. Sea como sea, la verdad es que las imágenes impresionan y asustan un poco cuando empezamos a verlas. Aparentemente fueron grabadas por la misma persona que protagoniza el vídeo, ya que no conseguía descansar muy bien y no sabía por qué. Lo que vio al revisarlas por la mañana, no creo que le haya ayudado precisamente a dormir mejor. En un momento de la noche el cuerpo comienza a moverse y empieza a flotar encima de la cama. Parece como si alguna fuerza invisible moviera al hombre, jugando con él como si fuera un muñeco. Número 7. Otro salvado por los pelos. Si antes veíamos a uno de los perros más afortunados del mundo, el ciclista que protagoniza este vídeo tiene, posiblemente, más suerte aún. Que este ruso salvara la vida después de la que se le vino encima, solo puede explicarse como una especie de milagro. Aunque iba tranquilamente por el paso de cebra y el camión que se acercaba parece ir frenando, nadie podía esperar que un coche se saltara el cruce e impactara con el nombrado camión. El ciclista sufre primero el impacto de la parte de atrás del auto, que se desprende tras el choque. Pero es que luego es el camión el que lo golpea, tirándolo de su bici. Viéndolo a cámara lenta impresiona aún más. El pobre hombre, aunque ileso, se queda unos segundos en el suelo, mirando con cara de no saber muy bien cómo no ha sufrido ninguna herida. Número 6. 100 caballos y una serpiente en el motor. En algunos sitios es más o menos habitual que haya que tener cuidado con algún gato o alguna rata que se puedan colar en el capó del coche, buscando el calor que desprende. En Tailandia, el frío que había hecho en los días previos a que este vídeo se grabara, hizo que otro animal buscara refugio cerca del motor. Eso sí, un animal bastante más impresionante. Una pitón de más de tres metros y medio de longitud. Hicieron falta varias personas tirando con todas sus fuerzas para sacar a la serpiente del improvisado escondite que había buscado. Posteriormente, la introdujeron en una bolsa para devolverla a la cercana selva que rodea el municipio. Número 5. Foca escoge ballena como tabla de surf. No todos pueden darse el lujo de surfear en aguas tan azules como las que aparecen en estas imágenes, y menos aún de elegir a una imponente ballena como improvisada tabla. Esto es lo que hace la foca que se ve en las imágenes ante la mirada de unos excursionistas que la contemplan desde su barca. Como queriendo demostrar su dominio, la foca se sumerge en el agua y segundos después aparece sobre el lomo de un gran cetáceo que no parece muy dispuesto a participar en el juego. Número 4. Imprudencia o simple locura. La maniobra de estos conductores de autobús bien merece una buena multa o directamente la retirada de la licencia. Las imágenes fueron grabadas en Nicaragua, tras unas torrenciales lluvias que provocaron la crecida del río. Se puede apreciar perfectamente la fuerza que lleva el agua en la zona por la que los transportes pasan. A pesar de todo, los conductores no dudaron en cruzar con los autobuses sobre el río crecido, llevando consigo a decenas de pasajeros que debieron pasar un mal momento. De haber perdido un poco el control, hubieran caído por el desnivel que se puede ver justo al lado del improvisado camino y haber provocado una auténtica tragedia. Lo peor es que parece haber una fila de vehículos esperando para hacer exactamente lo mismo. Los atascos en las grandes ciudades son una de esas cosas que nos hacen perder la paciencia a todos. Aparte del tiempo perdido, nadie escapa del mal humor que provocan. El vídeo grabado en la capital de Kazajstán nos ofrece la solución perfecta, montar un avestruz. Es más rápido que los coches, puede moverse ágilmente entre ellos y no necesita gasolina como una moto. La pena es que finalmente se descubrió que todo era un montaje publicitario de un banco local. Pero igualmente merece la pena verlo y pensar en las caras que debieron poner los conductores al ver cómo los adelantaba el avestruz con su jinete. Número 2. Tragados por la tierra. En este caso no se trata de un fake, sino de algo real que sucedió en Corea del Sur. Tras salir de unas oficinas, una pareja que caminaba tranquilamente vio como, literalmente, el suelo se los tragaba. Parece que, de acuerdo al ayuntamiento de Seúl, que investigó el caso, el hundimiento se debió a unas obras en el metro cerca del lugar. El susto, al menos, no se lo quita nadie. Número 1. Evasión en la granja. Da la impresión de que el cerdo que protagoniza estas imágenes no debía tener muy buenas vibraciones acerca del lugar al que lo llevaban. Así que, sin pensarlo mucho, decidió huir y tratar de escapar de su destino. Arriesgando su vida, el animal saltó desde el camión que lo trasladaba por una carretera cubana. Y a pesar de lo que aparece en las películas, no es nada fácil saltar desde un vehículo en marcha. El cerdo, aunque tuvo un aterrizaje bastante accidentado, apenas sufrió daños de consideración. Solo una pata rota. Poco para lo que podía haberle pasado. Lo que no sabemos es si su intento de huida y su instinto de supervivencia mereció el indulto por parte de sus dueños. Se lo merece. ¡Gracias!